Me perdono a mí mismo, a mí misma, por todas las veces que me he resistido al éxito. Yo libero todos mis lastres del pasado. Ahora puedo observar mi ego, mi arrogancia, y por querer hacer mi voluntad, he bloqueado la voluntad de Dios, para permitir que sea Él quien me conduzca a la prosperidad. Yo sé que Dios me ama y es respetuoso en mis decisiones, mas siempre me guía para que se presenten nuevas oportunidades. Le doy la bienvenida a la abundancia en mi vida. He remembrado, recordado, he evolucionado, he crecido y estoy listo, lista para el éxito. Ya no estoy más, limitado, limitada por el pasado. Doy gracias a Dios. Gracias, gracias, gracias.